Estamos con temas súper interesantes que tenemos que compartirles esta mañana y tenemos una gran invitada, se las voy a presentar, ella ha trabajado en medios de comunicación, también es abogada, dicta seminarios también sobre nuevas tendencias educativas y principalmente sobre derecho de autor, que es el tema que vamos a estar tocando hoy. Derecho de autor en el área digital, lo vamos a estar hablando con nuestra especialista invitada Marjorie Meredith Merel Santamaría, ella es abogada representante ante el consejo de la red global Creative Commons y también trabaja con IPAN de Tech. Vamos a empezar Marjorie, bienvenida a la clase de Nají, que gusto tenerte por acá, definiendo cuando hablamos de derecho de autor, específicamente a qué nos referimos. Bueno, nos estamos refiriendo a estos derechos que son exclusivos de los creadores, es decir, de los autores, todos podemos ser autores, es decir, ustedes que en un momento están en su casa con un pedazo de hoja, dibujan, son autores, han creado una obra y muchas veces minimizamos el hecho de que yo en mi casa puedo hacer algo o que en la computadora escribo algo y que tiene potencial. Así que dejar bien en claro de que todos podemos ser autores en crear esta clase de actividades artísticas, ya sea que usted sea músico, pintor, escritor, pertenecen a la rama del derecho a autor, que es un área muy específica que posee el derecho que cubre las expresiones artísticas que son propias del ser humano, que no necesitan una intervención extranjera o externa para que se manifieste. Entonces estos derechos tutelan o protegen las actividades artísticas de sus manifestaciones. Cuando dichas actividades artísticas, o sea, tú lucras de tu idea, no puede venir alguien a plagiarte esa idea, ¿es cierto? ¿O cómo yo protejo esa idea? Bueno, hay que aclarar algo que es sumamente puntual, las ideas no tienen derecho a autor, es la fijación. Cuando hablamos de fijación, es cuando ese poema que se me ha ocurrido lo escribo. Cuando se escribe, es cuando se plasma esa obra, es cuando se fija. Eso es allí donde nace el derecho a autor. ¿Y cómo protejo eso? ¿O la ley ya de por sí lo protege sin yo tener que hacer nada? Sin yo tener que registrar nada. Bueno, esa es una muy buena pregunta. El derecho a autor surge desde el momento que se fija la obra. Ok. Claro. Entonces, existen mecanismos que establece la ley 64 del 2012, que es la ley que nos protege o que protege el derecho a autor, que habla del registro de la obra, que es meramente declarativo. Es decir, que es un documento que reposa dentro de los archivos que dice que soy autor de una obra. Pero no el registro nos establece según nuestra normativa que se tiene el derecho a autor. Yo puedo escribir un libro y no registrarlo y aún así soy el autor de esa obra. Animo a todo el mundo que haga los registros. Siempre es muy importante hacer todos los procedimientos. Porque tienen esa forma declarativa o como un medio de prueba ante cualquier proceso que se tenga más adelante. Por ejemplo, hace poco conversaba con una persona que había escrito como un guión en temas, bueno, de televisión y decía, oye, pero es que yo desarrollé la idea muy similar, pero me llama mucho la atención lo que acabas de decir. La idea como tal no la puedo registrar. Es como la ejecución, más bien, lo que yo podría registrar o lo que sería mío. Es la fijación. Cuando instala la obra sobre un papel, o sea, un formato, sea físico o digital. También, ahora que hablas de ese punto de que la obra es muy parecida, nuestra norma habla sobre obras derivadas. Es decir, obras que surgen a consecuencia de una primera. Eso se puede hacer. Sí se puede hacer, pero es importante todas las citas y referencias. Esa parte es muy, muy importante. Ok, por ejemplo, si yo escribí sobre un unicornio que cantaba en una nube y Erika resulta que también quiso escribir sobre un unicornio que cantaba en una nube morada al lado de un sol. Es relativamente diferente a la mía. O eso yo lo podría registrar y denunciar y decir, Erika se robó mi idea porque yo fui la primera en escribir sobre eso. Aunque de ella sea diferente o no. Habría que analizar diferentes elementos que tiene la obra de Erika. Si tiene mucha similitud, si toma ejemplo, las 10 primeras páginas de tu obra son iguales y nada más que agrega la palabra morado. O sea, son muchos aspectos que hay que analizar y que entonces entrarían los peritos, que son los expertos, a analizar. Panamá en ese nivel, porque hemos visto muchos casos y eso se da, por ejemplo, con canciones que se plagian o acordes de cómo empezaba una música o una canción que se ponen de otra manera, pero similar. Bueno, eso tendrá su perito y sus expertos que puedan analizar. Pero aquí en Panamá, ¿cómo estamos con la ley del derecho de autor? Realmente estamos todos claros con los artículos, se cumple si alguien plagia, no mi idea, pero mi obra. Mi obra, o sea, ¿hay sanciones? ¿Cómo se procede aquí en nuestro país? Bueno, hay que reconocer que nuestros legisladores en esa materia, en derecho de autor, han hecho un trabajo espectacular. Porque la ley anterior era de 1994, estábamos bastante desfasados. Pero Panamá firma una serie de convenios internacionales, lo que ha permitido modernizarnos. Entonces, nosotros seguimos unos lineamientos por parte de la Organización Mundial Prepedente Electual, que establece todos los parámetros que los países deben ir encaminándose. Y Panamá, afortunadamente, en el 2012 se actualiza. Ok. O sea, no puedo decir que ya estamos bien, porque las cosas aún siguen cambiando. La tecnología llega y nos revoluciona. Y por ahí mismo va mi pregunta, pues, ¿cómo instruye la tecnología cuando tengo entendido que ha... Está lo suficientemente actualizada como a la par con el tema de las redes sociales, porque ahí también se crean contenidos o se crean cosas. Y se han visto también que se crean cosas a través de redes sociales. Y es mucho más fácil de difundir y mucho más fácil de probar. Claro. Sí. En esa parte es muy particular lo que se está abordando, porque nuestra norma establece sobre medios de protección o tutela de derechos en el entorno digital. Sí lo habla. Pero en este punto también me gustaría abordar lo que son las licencias Creative Commons. Estas licencias que de repente son muy nuevas y que primera vez que se escuchan. Exacto. En Panamá ya tenemos algún tiempo trabajando y promoviendo estas licencias que son de carácter gratuito, que permiten dar a conocer a los usuarios de internet que pueden usar algún material, que pueden reproducirlo. O sea, las licencias tienen diferentes características. Son tres licencias. Que presentan esta ONG que tiene su sede en Estados Unidos y que llegó a Panamá, que este año se formuló nuevamente el capítulo panameño, donde soy la representante, y que lo que se busca es poder tener acceso a contenido en línea sin estas limitaciones que generalmente nos da el derecho de autor. Como tal, cuando hablamos de copyright, es el derecho de copia. Es un derecho muy, muy rígido que no puedo copiar, no puedo reproducirlo, no puedo venderlo, pero con las licencias... Exacto, no puedo lucrar con ello. No, no lo puedo usar, no hay manera. Porque el derecho tiene dos ramas. El derecho de autor tiene el derecho moral y el patrimonial. El moral es cuando se reconoce la titularidad o el autor de la obra. Ejemplo, Erika escribió sobre las labores del hogar. Un ejemplo, no puedo tomar el libro de Erika y decir que eso es mío, no puedo, porque ella fue la que lo escribió. Con las licencias creativas, me permite decir por parte del autor qué quiero hacer con la obra. Como autor puedo decir, usted puede copiar, puede reproducirla, puede venderla. Lo puedo dar a conocer mediante un enunciamiento que son unos íconos que se colocan dentro de la obra. Y se coloca la metadata. Esta parte es fundamental para los que trabajan dentro del entorno digital, porque localizamos el material que ya está señalizado. Es como cuando tú te agregas una foto de ahí en Facebook o en Instagram. Claro, sí, ahí te queda entonces la marca como de que la puedo utilizar. ¿Cómo yo puedo obtener una de estas licencias? O sea, yo me acerco a algún lugar en específico para utilizarle en uno de mis proyectos o como yo desee, ¿cómo hago? Las licencias número uno son gratuitas. Ah, son gratuitas. Son gratuitas. Son gratuitas, tienen un carácter formal, porque cumplen con todas las directrices que dice la ley panameña, que debe constar por escrito. El documento está en línea, está completo. Cualquier consulta nos pueden contactar a nuestras redes sociales para la asesoría. Y estas licencias, usted llena una serie de preguntas donde se le sugiere cuál sería la licencia final. Ejemplo, si usted quiere en tal caso que su obra se pueda modificar, usted puede decirlo, puede modificarla, puede venderla. Pero la única cosa que no va a variar es que se diga que usted fue la creadora de la obra. Esa se mantiene en todas las licencias gratuitas como es que se ofrecen en línea. Y además, un ejemplo muy práctico que se puede encontrar cuando usted entra a Google y pone, ejemplo, mariposa, en la parte de abajo sale, la imagen puede estar sujeta a derechos. No sé si alguna vez lo han visto. Claro que sí. Bueno, en Google existe una herramienta que se llama derechos de uso. Cuando usted entra en esa pestaña, usted puede colocar una imagen que tenga derecho a atribución o reconocimiento. Es decir, que me permite entonces Google localizar una imagen que puedo usar para diferentes aspectos. Sin poner de dónde viene esa imagen o quién tomó la foto. Hay que poner la referencia porque usualmente sí sale. Si tú pones la referencia, entonces no entras en ningún problema legal, ¿no? Bueno, hay un caso que se dio recientemente en la Unión Europea donde un estudiante utilizó una fotografía que encontró en un sitio porque le pareció interesante para una clase de español. Eso fue en Alemania. Una clase de español. De español en Alemania. Y usaron la fotografía, la colgaron en el sitio de la escuela y la escuela se vio inmersa en una situación de derecho de autor porque el fotógrafo original le dio los derechos al sitio web de turismo donde había sacado la foto el estudiante. Ajá, a más nadie. Pero no a un tercero, no a otra persona, es decir, a la escuela. ¿Y cómo se manejó entonces? Bueno, ahí sí hubo un litigio bastante interesante porque nunca se había visto esta clase de situaciones. Y eso sucede muchísimo, estoy segura que sucede muchísimo. Sí, sí. Usualmente entramos... Lo que pasa es que el fotógrafo se dio cuenta. Y qué complejo, ¿no? Porque yo te... No sé, me explícame un poco, Marjorie, también porque, por ejemplo, puede ser que yo resguarde mi obra en Panamá. Entonces, si alguien la obtiene o la usa fuera de Panamá, en donde yo no la tengo registrada, ¿cómo funciona? Bueno, vamos a abarcar eso en el tema de redes sociales. Hay un caso también muy interesante de un fotógrafo haitiano, Daniel Morel. Ajá. Cuando se dio el sismo en Haití, él tomó una fotografía de cuando rescataban a una persona y la fotografía se regaló por todas partes. Claro, virales, todo el mundo la tenía. Él había subido a sus cuentas, estaba bien identificada. En sus cuentas de... De redes sociales. De Twitter, de Twitter y... Pero también, por ejemplo, cuando tú las subes, en tu cuenta de Twitter, pero tú, cuando abriste tu cuenta de Twitter, ahí hay unas cosas que tú tienes que aceptar. Es que nadie lee. Y que nadie lee. Entonces, yo tengo entendido que lo que tú subas, aunque sea tu cuenta, le pertenece a Twitter. Eso es falso. Ah, es falso. Totalmente falso, sí. Totalmente falso. No, ese es mío. Los mismos principios que rigen el mundo físico, aquí donde estamos, van a regir en el entorno digital. Así como tengo un derecho a la privacidad, lo tengo también en línea. Ah, claro. Es como que usted accede a su banca en línea, o sea, no banca en línea, entonces yo puedo entrar y sacarle su dinero. No, no se puede. Son los mismos principios que nos van a regir. En el caso de Daniel Morel, él subió su foto, vino otra persona, usó por su nombre, eso llegó a otros medios de comunicación extranjeros, periódicos y todo lo demás. Daniel Morel, entonces sus abogados hicieron las demandas y él ganó la demanda. Porque existe en internet, y bueno, esta es una ley norteamericana que se llama Digital Millennium Copyright Act, que es de 1998, que habla sobre la reclamación de derechos en línea. Entonces, lo que es Twitter, Facebook, Instagram, ¿dónde están creadas? En Estados Unidos. Así que esta normativa rige en Estados Unidos. Y nosotros cada vez que damos un acepto, o ok, en internet estamos aceptando esta clase de normativas que nos están rigiendo. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Aunque yo sea de Panamá. Exacto, entonces usted, porque usted puede reclamar su derecho en línea, y existe esa posibilidad de hacerlo, o pedir que se baje un material porque usted no está de acuerdo cómo lo está utilizando. Por ejemplo, si de repente ves un día una foto tuya en una cuenta, que tú subiste una foto en tu cuenta, en mi cuenta, Erika, no te veo mi foto de mis hijos, en una cuenta X, fuera de Panamá, por ejemplo, promocionando, porque tú puedes reclamar, entonces, porque está usando... Es tu imagen. Es tu imagen. Es tu imagen. Ok, esa, ojo, es otra parte, el derecho de imagen es otro punto muy interesante que guarda mucha relación con derecho de autor. Porque están los derechos conexos, que son las manifestaciones artísticas que puede tener un, ¿cómo se dice?, un coreógrafo. Ok, claro. El coreógrafo está manifestando un arte que es protegido por el derecho conexo, que también es parte del derecho de autor. Si vemos cómo una cosa se va entrelazando una con la hora. Y yo siento que es muy complejo, definitivamente que es muy complejo, porque te preguntaba el tema de si yo resguardo algo para Panamá, porque yo lo escribí aquí y lo hice aquí, pero no lo resguardé en China, porque no pensaba que iba a tener ese alcance y de repente puede que lo tenga. O sea, ¿cómo trabajo de esa manera? Creo que es muy complejo el tema del derecho de autor, o sea, porque nos regimos por normas completamente diferentes. Pero sí se puede trabajar, porque existen convenios internacionales que nos permiten entonces movilizarnos y llegar a conversaciones prudentes, donde se puede lograr de manera satisfactoria la reclamación de derechos. Siempre sí voy a poder. Sí, sí, claro que sí. Excelente. Siempre se va a respetar el derecho. Número uno, creo que, y es parte de la campaña, es que conozcamos que existe el derecho de autor. De que se debe de respetar, de que también existen formas flexibles, como son las licencias Creative Commons, que tenemos acceso a contenido en línea, que se puede licenciar, se puede localizar. Ejemplo, YouTube usa dos tipos de licencia. Tenemos licencia estándar y licencia de atribución de Creative Commons. Pero usualmente no vemos estas características cuando entramos a YouTube. No revisamos, no revisamos, no leemos. No leemos. Entonces, esas prácticas que tenemos usualmente van a empezar, espero, o que desde el día de hoy vayan cambiando para bien. A medida que nos informemos un poquito más. Margarita, si alguien te quiere contactar porque hoy está trabajando en algo y de repente le interesa el tema de derecho de autor, ¿cómo uno hace para contactarte? Bueno, para lo que corresponde a Creative Commons sería arroba cc rayita bajo panamá, arroba ipandetec o a mi cuenta de Twitter march rayita ms. Es importante que aunque usted no registre legalmente su idea plasmada de un papel o algo, tiene que saber que está protegido, que hay leyes que lo protegen, ¿no? Claro que sí. Desde la Declaración Universal de Derechos Humanos ya existe que las personas tienen derecho a la participación, al desarrollo cultural, artístico y científico dentro de su sociedad. O sea, es parte de los derechos humanos. Es parte. Maravilloso. Interesantísimo el tema. Muchísimas gracias, Marjorie, por acompañarnos. Esta mañana ya sabe las redes sociales, arroba, march, m-a-r-g-e, piso, rayita abajo, como usted le diga, m-s-o, también está en arroba ipandetec, ¿verdad? Así que muchísimas gracias, Marjorie, por acompañarnos esta mañana con este tema tan interesante, por educarnos un poco al respecto y usted conoce acerca del derecho de autor. ¡Gracias! ¡Gracias!